Bueno y desde el 16 de marzo ya hasta hoy 1 de julio Sarnavarra acaba su misión. Meses donde se han dedicado sobre todo a la desinfección de vehículos sanitarios y policiales, reparto de pantallas o atención psicológica 24 horas. Labores de las que hacen un balance positivo apelan a la responsabilidad de la ciudadanía para que el trabajo que han realizado en primera línea no sea en balde. Piden que se recuerde. La verdad es que estamos agotados, esperamos que pronto termine y que sea para siempre, o sea que no tengamos que volver a montar nuestro equipo. Creemos que nos falta todavía un poco de compromiso, que nos queda un camino que recorrer, que la OMS está avisando que esto ha sido solo el comienzo y que no nos olvidemos de toda la gente que ha fallecido, que es lo más importante. Ha habido mucha gente que ha fallecido y no nos podemos olvidar de ellos. Tenemos muy mala memoria para estas cosas.